El primer lugar, ¿Vas a ver si es cierto? ¿Qué? La cuidar de los pies, ¿No? 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 iplis merah iplis merah saya tahu ¿loy? para dieomasí ¿ce que te vi? ¿y a la vez? ¿verdad? yo en el barrio ¿por qué te viinde? ¿por qué? hay ¡lo wey! ¿parece parae? ¿cara? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gamburinan! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!